Víctor, tenemos Claudio, tenemos Sergio, invitado, seguimos con la invitada. Así es, comunicación telefónica. Comunicación telefónica con. Nos vamos a San Luis Capital. Nos vamos a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Así es. Estuvo picante, ¿eh? Sí, sí, lo estuve viendo y por eso digo, bueno, la vamos a llamar. Y ayer fue, me dice, mira, Víctor, no puede ser posible porque ya estoy por entrar a la sesión. Claro. Bueno, lo coordinamos por ahora, parte importante, pues sabemos qué pasó. Así que presentamos a la diputada provincial, eh, Silvia Sosa Araujo. Buen día, Sergio, somos un montón, Sergio, Claudio, y José y Víctor te saludan, ¿cómo te va? Bien, Sergio, Claudio, José, Víctor, ¿dónde está el cupo femenino en este equipo? Está faltando, está faltando. Por eso, por eso le estamos llamando a ustedes, diputada. Ah, bueno, encima con voz ronca hoy, porque la verdad que quedé difónica. Ah. Ah, ¿qué hacer? Ah, sí. Pero no, no grité, fueron las emociones, simplemente, porque la verdad que no no podíamos creer lo que estábamos tratando en el día de ayer, donde la legislatura con el voto oficialista y sus aliados decidió firmar un cheque en blanco, eh, y restarle con participación a todos los municipios de de la provincia con la decisión de que se cometa. Eh, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es? Está bien nosotros lo sabemos, pero es importante que la gente que no tuvo eh la oportunidad de ver lo que estamos transmitiendo nosotros desde la Cámara de Diputados, ¿cuál fue el motivo que que se le quita ese ese porcentaje quizás a de coparticipación a los municipios? Bueno, lo importante que la gente sepa que esas transmisiones son en vivo y que quedan grabadas, que cuando quieran ver a una sesión la la pueden ver. Exactamente. Pero la de hacer fue muy importante porque era la un proyecto en vivo por el ejecutivo que era la reincorporación de la provincia de San Luis al Consejo Federal de Inversiones, eh, un organismo donde San Luis no participaba desde el año dos mil y seis. Eh, la decisión que se tomó donde el Consejo de Inversiones lo conforman todos los ministros de Hacienda de las provincias, eh, eh, hay una carta constitutiva que es pública y que está si ustedes entran a la página del CFI, que esta carta constitutiva es la que ayer se acepta nuevamente en el año mil nove cincuenta y nueve. O sea, que ya han pasado más de sesenta y cinco años, pero esta carta es muy clara en cuanto a lo que es el Consejo Federal de de inversiones. Eh, lo que ayer se se aprobó fue la reincorporación de la provincia de San Luis aceptando esta carta constitutiva donde el blog oficialista eh presentó los artículos que le convenía mostrar y no todos porque no no dijo nunca en ningún momento a pesar de de que se le solicitó cuánto le corta a San Luis volver al CFI en este momento. Claro. Cuando pasan dieciocho años de que San Luis es la única provincia que no interesa el CFI porque es la única provincia que defiende su soberanía política porque no nos olvidemos que nos hicieron firmar el pacto federal por Luis fue la única provincia que no firmó y gracias a que no firmó pudimos cobrar los eh juicios que ganó la provincia de San Luis y otros que vamos a acordar más adelante porque están en una etapa eh ya de sentencia eh y que son fondos que le pertenecen a la provincia de San Luis y jamás nuestro bloque va a a renunciar. Eh lo que se firmó ayer es eh la aceptación de esta carta constitutiva más eh las modificaciones entonces le solicitamos cuáles son las modificaciones no están en un lado queremos ver qué es lo que se modificó estamos hablando de una carta constitutiva de hace sesenta y cinco años la jubilada menor es incontinuable entonces cuáles son las modificaciones que tiene para saber qué es lo que se está votando. Claro. Nadie las tenía por supuesto porque es general pero y y si hay que acercar que cuando la provincia de San Luis se va en el dos mil seis es porque se priorizó la soberanía política y financiera porque la provincia hacía los aportes que correspondía al consejo federal de inversiones pero no ganían los los eh los créditos para la provincia de San Luis ni los programas. Certán Luis era desatendida totalmente por este centralismo porteño que quedó manifestado tanto los fundamentos de esa derogación que se hizo en el dos mil seis como en uno fundamento que presentó Adolfo Rodríguez y Liliana Nérez de Alonso que ustedes saben que son dos extensores eh de San Luis pero primero San Luis como todos los legisladores tenemos que tener presente ¿no? Primero San Luis y ellos presentaron un proyecto de declaración en el Congreso de la Nación donde decían los motivos por los cuales eh ocurría la desvinculación del Consejo Federal de Inversiones. Eh que es lo importante acá o sea que es lo que tenemos que mostrar nosotros que volver al CEPI implica que el cero coma setenta y cinco de la coparticipación que le propone San Luis automáticamente va al CEPI. O sea ya de el consejo de la Comisión Federal de Impuestos que es otro CEPI con las cibias la Comisión Federal de Impuestos es la que distribuye a las provincias eh la coparticipación. Cuando las provincias están dentro del CEPI lo primero que hace es pasarle al CEPI el monto que le corresponde y después baja a las provincias. O sea que ya la provincia de San Luis se va a quedar sin el cero coma setenta y cinco de coparticipación que le corresponde. Más lo que tenemos que pagar por volver al CEPI que son los dieciocho años que nos tuvimos en el CEPI. Hay un juicio que el CEPI le hizo a la provincia de San Luis que tampoco pusieron mención ellos ayer que está en una etapa procesal donde la última prórroga que que había para de apertura de prueba para para presentar por qué nos habíamos oído de más la firmaron de forma conjunta a las partes. Pero obviamente el CEPI o sea que ya tienen arreglado el regreso del CEPI y nosotros no sabemos a qué monto, a qué costo. Entonces ayer cuando le preguntábamos a qué costo decían que era una inversión, no un costo lo que estaban haciendo con eh la la media sanción que se dio desde la Cámara. Pero si nosotros hablamos de números, yo les voy a contar que lo que dice la Comisión Federal de Impuestos, que es la que distribuye la coparticipación, fíjense lo que recibió San Luis en el dos mil veintitrés de coparticipación. Mil doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y dos millones trescientos mil, solo en el dos mil veintitrés. Y en lo que va del dos mil veinticuatro, del primero de enero hasta el veintiocho de mayo, que fue el encierro que yo hice para hacer la presentación a ver doscientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y seis millones, capi trescientos mil. O sea que en lo que además en este año ya superó ampliamente lo que recibió en el dos mil veintitrés y no podemos pagar aumentos de sueldo, no podemos pagar absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Ahora podemos darle plata al TFI, no tenemos plata para otras cosas. ¿Sabe lo que significa ese cero coma sesenta y cinco por ciento de coparticipación en lo que va de mayo? Dos mil doscientos cuarenta y ocho millones de pesos que le estábamos dando al TFI. Todo el año dos mil veinticuatro, cerca de ocho mil millones de pesos que le damos al TFI para que lo tenga allá, por si se le ocurre en algún momento, dar esa plata a alguien, alguna pyme que considere que presenta el proyecto. Recordemos que no fuimos porque no nos daban el proyecto, tuvo cinco años sin recibir a pesar de los aportes. No íbamos a volver al TFI pagando este año, los ocho mil millones más, los dieciocho años para atrás, ¿qué pagamos? Dieciocho por por ocho, ¿cuál es la quinta? Sabemos, ayer no se dijo absolutamente nada, porque el proyecto de ley que se aprobó ayer, la media sanción, no tiene ninguna modificación de partida presupuestaria, entonces no conocemos los números. Lo único que nos queda claro es el cero coma setenta y cinco que la Carta Constitucional dice que la provincia de San Luis, que a través de la Comisión Federal de Impuesto, lo va a dejar de ser sí, para después distribuirlo a los municipios. Entonces, todos los municipios de la provincia van a haber disminuido su coparticipación por esta decisión que ellos consideran una inversión, mandarse al TFI para que la tengan para ver si alguien le toca, en vez de invertir en la provincia, como se hizo desde el año dos mil seis, cuando vimos que se veían afectados todos los intereses de los ciudadanos de San Luis. Entonces, hoy están perjudicados todas las impendencias, y ayer tuvieron la posibilidad, que lo solicitamos en el recinto, de pasar este proyecto de Comisión para que nos digan los números, para evaluar qué es lo que estaban firmando, porque evidentemente, ellos van a levantar la mano. Ni siquiera saben de lo que están hablando, porque no hablaron nunca de costos. Van con un papelito escrito de lo que tienen que decir, porque si ustedes ven la sección, leen lo que tienen que decir, los demás levantan la mano y ahí se terminó. Ni siquiera aportan. No dicen por qué tenemos que volver. Sí, porque nos van a dar créditos. Y no sabemos financiar créditos. Ustedes saben que a través de la agencia que se eliminó con el decreto 150, que después fue ratificado por la Agencia de Desarrollo Económico y Social de la provincia, que fue creada, en dos meses largó más de 43 mil líneas de crédito para los mercedinos cuando hubo el tema de la piedra. Entonces, no saben hacer líneas de crédito, le tienen que pedir al CPI, que le da una línea de crédito, y le mandamos toda esta plata para que nos digan cómo tenemos que trabajar. Realmente fue vergonzosa la sesión de ayer, porque ellos firmaron un cheque en blanco y tienen todos los votos y por supuesto que se aprobó. Nuestro bloque firmó, votó todo negativo, porque nosotros no vamos a entregar la soberanía política de la provincia. Ahí Silvia, él, si estaba viendo yo en su momento cuando fue la votación que fue 26 a 17, quiere decir que también el bloque de los ocho, que nosotros le llamamos, apoyaron esto. También votan con esto, si quiera aportan, si quiera más hay una acotación de por qué votan, porque por lo menos, ya que tienen un jefe de bloque, que ustedes lo conocen, que el diputado González Cerro, ¿sí? ¿Por qué va a votar? Por supuesto que cuando lo mandamos a comisión, titubearon todos, hubo un revuelo ahí, que estaban todos de acuerdo en mandarlo a comisión, y se ve que llegó una bajada de línea de arriba importante, que se sentaron en la banca y se quedaron quietitos. Pero sepan todos, los del departamento Pedernera, que estamos hablando hoy, y toda la provincia, porque vuelvo a decir, ayer estábamos los 43 diputados que conformaron la Cámara, estábamos todos los que estamos representando a todo el pueblo de San Luis, que fuimos los elegidos para estar sentados ahí, y defender los intereses también. Los diputados de estos ocho votaron a favor del oficialismo, para mandarle plata al CEI, los ocho mil millones de pesos, y la coparticipación que le corresponde a todos los municipios y a la provincia, y se olvidaron de los, de las necesidades de los pueblos, porque así como ustedes pagan 350 y boletos coactivos, en San Luis se paga 453, como cuando no se entregan los medicamentos, uno va a salud, no te dan los medicamentos, ni a nadie, ni siquiera los oncológicos, no te dan prote, y lo único que te dicen es que no tienen plata. Con esta plata podrían subsidiar la luz y el gas de los más necesitados, pero no, que lo vamos a mandar a Buenos Aires, con un capricho del gobernador, que quiere entrar a este país, porque es la única provincia que no está en el CEI, para decir que está en el CEI, y que la plata que le ha dado, total Buenos Aires le va a decir, bueno, mira, le voy a dar crédito a este. Ahora, justo ahora que se olvide que va a recibir un crédito, Juan Jorba, ¿creen que van a llegar esos créditos cuando la provincia tiene la posibilidad de tomar eso y bajarlo, como se hizo desde 2006 hasta el día de ayer? Sí, diputada, pero en las comisiones y en las reuniones del presidente, ¿cómo hacen para que después baje a recinto eso? ¿Qué arreglos hay ahí? No, lo que pasa es que las comisiones, teniendo en cuenta que ahora son ellos mayoría, porque comparan los votos del nuevo oficialismo. Claro. Deciden lo que ellos quieren. Tienen ocho votos más. Claro, tienen todos los votos, fíjate que son veintiséis, están a tres votos detrás de un empréstito, con veintinueve votos, tienen las dos terceras partes. Claro, y podrían sacar lo que quieran. Lo que quieran, que necesitas dos tercios. Ahora con la simple mayoría, ya sacan, o sea, simple mayoría, el juro en veintitrés, tienen veintiséis, tienen tres de sobra. O sea, por eso es lo que uno quiere hacerle entender a la sociedad, y que lo dice la constitución nacional, que las facultades legislativas no se delegan los gobernadores de provincia. Los legisladores tenemos que controlar lo que hace el gobernador de la provincia. Ustedes han visto a lo largo de estas sesiones que hay cosas que las hemos apoyado, porque estamos en acuerdo, son decisiones políticas del gobernador. Seguro. De turno, y uno las apoya porque no afecta los intereses de San Luis. Pero sí vamos a ir en contra de todo lo que afecta los intereses de San Luis, como esto que se votó ayer. Porque nosotros tenemos que defender a la provincia, también es nuestra plata, la vamos a poner en Buenos Aires, para que Buenos Aires nos diga qué vamos a hacer, a quién le va a tocar, un crédito, un beneficio, un programa. Ahí, Silvia, como ejemplo, anoté que yo pensé que esto integral, el Consejo Federal Económico era, bueno, San Luis está presente, pero significa plata, hay que aportarle para tener un fondo, ¿no? No es que voy y participo, no, vos querés participar, tenés que poner, mínimo, ya te estoy llamando, el 0,75, lo dice la Carta Constitutiva, que ustedes puedan entrar a Internet también. Claro. Con el Consejo Federal Económico de Inversiones, la Carta Constitutiva, y hay que decir, artículo 15, la jefa del bloque oficialista leyó cómo está conformado, qué bonito, dónde van, que se reúne a Buenos Aires, pero no le yo cuánto hay que pagar. Pero hay esto, cuánto hay que pagar, que vuelvo a decir, el 0,75%, que si vemos la coparticipación que va de 2024, y así es la proporción actual al año, son más de 8.000 millones de pesos que San Luis tienen que poner para estar ahí, más el juicio, que todavía no sabemos cuánto tenemos que pagar, si hay que pagar los 17 años enteros, si hay una quita, una reducción de algo, pero que hay un acuerdo ahí, porque vuelvo a decir, firmaron un acuerdo, los abogados de más partes, Fiscalía de Estado, como el CFI, donde piden esta suspensión de prórroga, de apertura de pruebas, porque estaban seguros de que salía y salía, porque ya tenían todos los votos. Y lo que me olvidé de decir recién, que en la Constitución Nacional, como les dije, les dice a los legisladores que no pueden darle la facultad legislativa a los gobernadores de la provincia, que también lo dice nuestra Constitución, y lo señala como infames traidores a la patria, porque nosotros estamos para controlar, para acompañar, para estar todos juntos y ser un equipo, no para que bajen decisiones tan ordinarias, porque uno puede tener proyectos que crean que son mejores o no, y los apoya, pero que no perjudican a la sociedad toda. Este proyecto que ayer tuvo San Luis, media sanción, perjudica a toda la población de San Luis. ¿Y por qué esa letra chica, por llamarla de esa manera, muchas veces la oculta o no se da a conocer más allá que se haya tratado ya en comisión? Porque no les conviene. Si ustedes ven el despacho de comisión que presenta que cuando nosotros nos llega el despacho que sale, dice que las razones para la reincorporación las va a conocer el mismo informante, ni siquiera las pone en el despacho para que sean públicas. Y ustedes fíjense, creo que las razones las dieron ayer y hablaron de estos artículos y después hablaron con uno, ¿cuál es el costo? Digan, ¿cuál es el costo de volver al CPI? No, no es un costo, es una inversión. Y ahí empezaron las chicanas de lo que hacía el gobernador anterior, lo que hace este, lo que hace, qué es costo, qué inversión. Pero no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la vuelta al CPI. Iban por las ramas porque no sabían cómo contestar, porque tampoco lo tenían claro. Vuelvo a decir, si ustedes ven las sesiones, ellos van con un papelito, lo leen, ni siquiera saben de lo que están hablando. Nosotros conocemos los temas de fondo, hablamos de los temas de fondo, pero evidentemente tienen que levantar la mano porque es el acuerdo que tienen, ¿no? De acompañar esta gobernabilidad que se olvida que es a través de la constitución de la provincia de San Luis. Ahí, Silvia, yo estaba anotando y me decías vos que el aporte mensual es de dos mil casi doscientos cuarenta millones para para el aporte para después que a lo mejor a la provincia le vengan créditos para las pymes, pero no puede hacer directamente el gobierno esos dos mil millones por mes. Sí. Más sin tener cuenta. Dos mil millones, sí, por menos, son los cuatro meses, los a veintiocho de mayo, digamos. Ah, son cuatrimestrales. Dos mil doscientos cuarenta y ocho millones. Es lo que está publicado en el en la Comisión Federal de Imposto lo que entró de participación. Por eso te digo que a lo largo del año son ocho mil millones. Claro, ocho mil. Claro que lo pudo hacer. ¿Qué lo hizo la provincia de San Luis? Hasta ayer, porque al al desvincularse del CFI en el dos mil seis, hace dieciocho años, priorizó que esa plata tiene el San Luis y que sea la provincia de San Luis que dé los créditos, la tienda y todo lo demás. Claro. Pero ayer, el oficialismo dijo, no, se la vamos a dar el CFI, que el CFI nos diga qué hacemos con esa plata, donde los fundamentos que dio, vuelvo a decir, Adolfo Rodríguez a Liliana Neyden Alonso, un proyecto de declaración que está en el Senado de la Nación, para los fundamentos que dio el ex gobernador Alberto Rodríguez Sá, con el consejo ministro de Economía, que era Alberto Pérez, actual funcionario de este gobierno, decían que íbamos a mantener la soberanía política de la provincia, porque empezábamos dando plata al CFI y no había ningún beneficio para San Luis. Hace más de cinco años que San Luis no recibía ningún proyecto, porque era, salen las exigencias ningún mandado de exigencia, porque los grandes empresarios pueden ir a los bancos, a las entidades bancarias. Estos créditos son para aquellos que no pueden acceder, por eso la supresión de ADEA, la vuelta a la Casa Social, impide que se haga esto, o por lo menos, lo podría hacer a través de la Casa Social que quisiera, pero no saben cómo hacerlo, pero tampoco piden ayuda. Ahí, el Consejo Federal, ¿quiénes lo integran y cómo hay un directorio, se eligen, cómo se eligen las autoridades? La carta constitutiva la integran los ministros de Hacienda de todas las provincias, donde hay reuniones, donde ocasionalmente van algunos gobernadores que les interesan, porque imagínate que son los ministros de Hacienda de toda la provincia, ¿no? Sí, sí, sí. Donde se elige un presidente que dura un año, y que tiene un secretario general, que ese sí dura cuatro años, que es externo, pero no es clarita la carta constitutiva. Te vuelvo a decir que la carta constitutiva de mil novecientos y cinco años pasaron. Es la base. En esta base sacamos que el cero coma setenta y cinco hay que pagárselo. Y las modificatorias que aprobamos que dicen que podemos ampliar este cero setenta y cinco, no sabemos, porque nadie las vio, ni siquiera están publicadas en la página del CFI para que las podamos ver. Los mismos diputados de Pedernera que hoy están en los ocho, se decían, porque después de la sesión nos juntamos, y ellos nos dicen, che, que bien que tuviste. Ay, ¿por qué no votaste? Porque si entendiste lo que estaba diciendo, ¿por qué no votaste? Dice, yo busqué en internet cuando vos lo dijiste, a ver si estaba, y no lo encontré, ¿por qué no lo está? Tiene que estar en el despacho, y siquiera tenemos que colocar en internet, donde lo que estamos votando, tiene que estar plasmado y a ver lo que estamos votando. Por eso yo empecé en la locución diciendo que aprobar esta ley era firmar un chiste en blanco, y ayer el oficialismo, y sus aliados firmaron un chiste en blanco. Silvia, ¿qué otro tema importante entró? Deja, que este es muy importante, pero después algún otro. No, ayer no, no hubo ningún otro debate, más uno que solicitó, sobre tablas que solicitó el diputado de del arco, también del tratamiento por redonda, en relación a lo que es los aumentos de sueldo, y demás, que ya vimos, fíjense la participación que entró en todo el 2023, y todos los aumentos que hubo, ya cuatro o cinco meses, la superó ampliamente en el DUP, y cada vez vemos menos aumentos para la gente, más despidos, la verdad que no hay una política clara, no hay acciones del gobierno, pero no puedo decir, bueno, está bien, sí, están haciendo y se equivocan, no están haciendo nada. Porque los pocos que muestran son proyectos o planes que tenía el anterior gobierno y que le cambian el nombre, pero ya estaban en funcionamiento. Se hablaba, no, perdón, perdón, se hablaba que también se iba a tratar lo de la puerta giratoria y la feria judicial, ¿se trató? No, no se trató, no estaba en el sumario de ayer, y lo de la feria judicial creo que tiene ingresos por el Senado, no por diputados, seguramente han salido la media sanción o no, con modificaciones o no desde el Senado, pero solamente el único tema que lo pueden ver en la sesión de debate fue el Consejo Federal de Federales. Que agradecemos que tuvimos la posibilidad de hablar, porque ellos inmediatamente cortan el debate, botan y cierran el debate, y al final la mayoría no podemos hablar. No podemos decir en el precinto, más, una diputada me mandó acá, de rato, iba hablando, yo le iba contestando, cuando hablaba de cosas que no tenían en el celular porque vos estás en un tema, hablas de esos temas entonces cuando no sabes qué decir empezás a hablar, no, porque el año pasado porque el colectivo... Era la diputada Gallardo, ¿no? La diputada Gallardo, la jefa del bloque la diputada Mancini del departamento Junín habló por la rama y habló de cualquier cosa menos del CFI y tampoco pudieron decir ninguno de los diputados, ni siquiera el diputado Pereira que también era de Pueyrredón que habló de que deberíamos tomar agua bendita para liberar todas las culpas le pido mil disculpas a la iglesia católica por los dichos del diputado Pereira la verdad que es importante que sepan qué pasa en las fichiones, cuándo nos cortan el diálogo cuándo no... Claro, porque es fácil ellos se anotan rápidamente y después el último que se anotó dice propongo moción a que se cierre el debate y ahí ya no... Ni siquiera eso vos te podés anotar y el primero de ellos que habla te dice pido cierre debate y se tiene que votar automáticamente la moción y lo cierran ni siquiera lo que estamos anotando que pasó en sesiones anteriores pudimos hablar Claro, porque al tener mayoría entonces cuando van cuando van a a levantar la mano para para aprobar o no que se cierre el debate obviamente van a ganar Claro porque no tienen fundamento no nos quieren dejar hablar porque no quieren que contemos lo que sabemos Claro Lo que nosotros manifestamos como bloque que me tocó poner ayer a mí en el CFI porque hace muchos años yo también participé del CFI cuando estaba en la provincia año 1998 yo creo yo vengo desde muchos años del gobierno fui pasante fui encuestadora hice toda una cabrera y conozco todo lo que es funcionamiento del Estado Entonces sé cómo funcionan las cosas por eso nos quieren hacer callar porque muchos hemos sido funcionarios ellos también pero evidentemente hablan todo el tiempo de transparencia ¿Dónde vemos la transparencia? Fíjate lo que pasa con el boletín oficial o sea realmente no es transparente nada nos dijeron cuánto costaba la llegada de Gendarmería a la provincia de San Luis no pero vinieron 42 y aplaudimos que llegaron 42 saca la foto del recinto somos 43 el presidente se sienta en el Estado lo que queramos somos 42 esa es la cantidad de gendarmes que llegó a la provincia para combatir el delito y las rutas ¿sabes Gendarmería cuántos son los los caminos que tenemos los ingresos a San Luis? Sí otros son oficiales pero tenemos 161 entradas a través de campos privados de ríos de calles que cruzan de Merlo, Acordo y de Maos Mendoza, Desagüedro que pueden ingresar y vienen a cuidar eso nosotros estamos orgullosos del trabajo que hace la policía de la provincia de San Luis que lo hizo siempre acompañada ahí en Mercedes de ustedes de la quinta brigada acompañada del ejército argentino acompañada de la policía federal acompañada de la policía federal aeroportuaria por supuesto que queremos que venga a Gendarmería si tiene que estar ¿cuánto gastamos para que venga a Gendarmería y vengan 42 gendarmes? ¿dónde viven los gendarmes? nos dijeron que les dieron casa por las declaraciones que hizo el gobernador el otro día dijo bienvenidos a San Luis ustedes viven acá en la punta supongo yo porque desconozco están viviendo en las residencias que eran para los estudiantes y la familia que hace pusieron la escuela a los chicos en la escuela usaron los lugares que les corregó cuando están cerrando todas las escuelas generativas ya estuvo contradictorio por supuesto que aplaudimos más seguridad porque realmente este gobierno ni siquiera nos da los datos que tenemos en cuanto a delitos en cuanto a estadísticas fíjense lo que pasó con el laboratorio de salud pública corrieron a todos los referentes no tenemos vigilantes tecnológicas en la provincia por una decisión política cuando hay gente que está capacitada los funcionarios de turno y los gobernantes de turno tenemos que entender que cuando entramos en un lugar la gente que está no era aquí aplaudía al gobierno anterior era su jefe cuando uno entra a mí me tocó ser ministra de salud la gente me responde porque soy la ministra y me tiene que responder no porque me quiera a mí y llega el otro ah no pero vos la ponemos a la otra y si si la ministra ahora si hay otro ministra seguro entonces los persiguen pensando y no hay en educación en salud en seguridad no hay política son empleados que están cumpliendo funciones y que le tienen que responder al jefe de turno porque es obligación comparto en muchas de las cosas que dice Silvia y siempre pasa esas letras chicas que por ahí no la vemos digo letras chicas por no decir a veces cosas que se obvian para que no se no se no se conozcan total es así fíjate vuelvo a decir también yo leía en la acta constitutiva en los artículos que le escogería está formada por se hizo de tal forma las provincias se integran pero nunca dijeron a qué costo qué es lo que nosotros tenemos que pagar qué es lo más importante qué es lo que le interesa también después aplaudimos y nos vamos ahora la plata va al CFI el CFI te baja un crédito a vos vos después se lo tenés que devolver al CFI esa plata le vuelve al CFI no es que vuelva a la provincia todo ese circuito tenemos que saberlo tenemos que entenderlo claro la letra chica que hablaba y yo decía tenemos que tener en cuenta que no está un jubilado sacando un crédito de una heladera por la letra chica estamos hablando de cosas que después afectan directamente a toda la provincia porque si esa plata queda en la provincia hay un círculo virtuoso si se va vos vas con casa haces esto invertido acá ahora la mandaba a Buenos Aires después le llega con el tiempo no sabes a quién no sirve si esa plata la dejan en la provincia circula y hay movimiento que es lo que se hizo todos estos años desde 2006 hasta ayer o hasta que se promulga en realidad falta la media sanción del Senado y falta la promoción del Ejecutivo que seguramente el martes que viene va a tener la aprobación del Senado porque tiene los votos también y la promulgación va a ser inmediata porque se deja ser parte del CFI así es bueno Silvia te agradecemos y bueno buen fin de semana y vemos que pasa el martes para lo que necesiten y por supuesto es toda la información que presenta en el recinto es información que es pública de la Comisión Federal de Impuestos del Consejo Federal de Inversiones y bueno pueden ver las sesiones para entender qué es lo que se te va a hacer así es bueno muchas gracias 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 gracias